Bueno, oyentas, con nosotros está el doctor Vicente Vargas como todos los lunes. Yo quiero aprovechar este momento para felicitar al doctor por el éxito que tuvieron ustedes en este fin de semana en el Congreso de Psiquiatría. Y que nos dé un poco de información sobre las conclusiones a las que se llegaron las declaraciones. Vi unas declaraciones de ustedes en la prensa, pero un poco conocer las declaraciones, las conclusiones de este Congreso, doctor. Sí, muy bien, soy la gracia. Primero, saludo, buenas tardes a las oyentes. A veces cuando uno quiere decir algo se le olvida saludar, ¿verdad? Saludar, ah, sí. Y después dicen, qué mal educado, ni saludó, ¿verdad? Sí. Pero es cuando uno está como entusiasmado y cuando le ponen un tema que uno lo entusiasma o no se le olvidan las buenas costumbres. Ay, así es, Doc, así es. Dígame, a ver. Sí, mira, sobre este Congreso, a mí personalmente me gustó mucho este Congreso. Porque está dirigido a lo que yo he sido, de alguna manera, la voz que yo he querido tener en la Osea de Psiquiatría. Es decir que la psiquiatría no puede ser únicamente moléculas y fármacos. Y no estoy quitándole la importancia a los fármacos. Sé el gran valor que tienen los fármacos. Sé el gran valor que tienen las moléculas. Por eso, no sé si tú sabes que yo, una de las cosas que yo tengo una maestría en psicofarmacología con el doctor Stahl, que es uno de los mejores de Estados Unidos y del mundo. O sea, los fármacos son muy importantes. Pero yo le vivo diciendo a la psiquiatría, pero un fármaco no puede ser todo. Hay más allá. El fármaco no sustituye. No sustituye. Opera en par. Así es. No solo. Sí, exactamente. Entonces, me gustó este congreso porque en este congreso, el primer día, tuvimos dos cursos pre-congresos y un encuentro, una mesa redonda. La WPA, que es la Asociación Mundial de Psiquiatría, y su presidente y su comité ejecutivo estaban aquí. Y ellos estaban interesados en tener un encuentro con dominicanos, psiquiatras, sociólogos, para hablar del tema de las migraciones. Ya eso se ha venido haciendo. El doctor Búlgar lo hizo en Guatemala y se hizo ahora en Costa Rica y ahora lo hicimos aquí. Entonces, para tratar el tema de las migraciones. Y yo puedo decirte que yo salí de ahí enriquecido de toda la información y todos los elementos que hay que analizar en el campo de las migraciones. Para no contártelo todo porque fueron casi ocho horas de trabajo y al final hicimos la declaración de República Dominicana sobre las migraciones. Mi amiga, la doctora Ramonina Abrea, socióloga, en unos estudios que ella ha hecho de migraciones, ella ha encontrado, primero, que son el 7% del Producto Bruto Interno de lo que los dominicanos mandan acá, de Nueva York. Para que tú veas que hay mucho dinero. De Nueva York particularmente. De Estados Unidos. Exacto, de los dominicanos. Las remesas de los dominicanos de Estados Unidos para acá son el 7% del Producto Bruto Interno. Pero además de eso, ella ha encontrado las riquezas que tiene la abuela. La abuela es la figura que reemplaza y sustituye a la madre ausente o al padre. Y el papel que juega la familia extensa en esto. O sea, la familia extensa son los tíos, los primos que juegan un papel importante. Pero además se vio la degradación que tiene la relación de pareja por la migración. O sea, si se va uno de los dos, pues entonces la relación de pareja, claro, que se va a afectar. Bueno, el triste y doloroso y trágico caso del señor que mató a las cuatro mujeres está vinculado a eso. La mujer se iba a, creo que hay las vírgenes. Sí, así es. Y entonces, en esa situación, él cometió esa barbaridad. Eso tiene que ver con las migraciones. Entonces, también el impacto que las personas que tienen en su vida cuando se van a otro país, sobre todo si no tienen las herramientas. Porque no es lo mismo tú irte a estudiar a un país con residencia o con todo tu papel hecho, que vas a un sitio bien, que tú llegar a un país sin ningún recurso y sin hablar el idioma. Y hablamos de este campesino, este obrero que deja todo lo que tiene aquí. Porque su primer viaje no es ni siquiera a la capital, es al aeropuerto. La primera vez que salen de su campo es para el aeropuerto a coger un avión. Y ese individuo en el campo, él tenía su gallinita, sembraba su yuca y su plátano. Controlaba el campo, controlaba el área desde su casa. Ahí era él un líder y él tenía con qué defenderse. Pero cuando ese individuo llega a Nueva York, él no sabe el mundo, la cultura lo apabulla. Y ese individuo se repliega y quién sabe en qué puede terminar ese individuo viviendo. Va a haber como una agresión la cultura de esa ciudad y el desarrollo lo ve casi como una agresión para él. Vicente, ¿qué relación encontraron ustedes entre esta migración y depresión? Sobre todo cuando se van a ciudades o países, porque hay muchos dominicanos que están migrando, por ejemplo, a Chile y a Sudamérica. Y hay estaciones muy marcadas. Nosotros, sangre caliente, sol, verano todo el tiempo, con el encuentro, con el invierno, la oscuridad, el distanciamiento, la lejanía, el no poder compartir con las familias porque las distancias son muy marcadas y las agendas están muy ocupadas. Pero una estrecha y derecha relación aumentan los casos de depresión, aumentan los casos del estrés por todo lo que hemos hablado. Y entonces muchas veces no solamente aumentan, sino que no hay una política pública precisamente para hacer intervenciones y ayudar a esa población de inmigrantes. Entonces, no solamente eso, sino que entonces se encuentra desarmado el tipo de... Miren, perdóname que te interrumpa, Vicente. Yo estoy haciendo, me está resultando bastante, me atrae bastante la situación que yo estoy manejando. Yo estoy manejando pacientes online. Y lo que me explican es que es que el terapeuta, la terapia que se hace en psicoterapia, no la de psiquiatría, sino la psicoterapia. La psicoterapia que se hace en Nueva York, particularmente, donde yo tengo la mayoría de los pacientes, no es la psicoterapia que se hace en Santo Domingo. Primero, tú necesitas, qué sé yo, cuánto tiempo para que te vea un terapeuta. Segundo, te van a medicar inmediatamente. Tercero, no te dedican el mismo tiempo. Cuarto, no sienten en el mismo idioma que sientes tú. Muy, muy cierto. Eso es tan cierto que justamente yo voy este fin de semana a Guatemala, al Congreso Latinoamericano de Psiquiatría en Guatemala, en Antigua. Y el trabajo que yo voy a presentar se llama La Depresión, Más Allá de los Neurotransmisores. Y eso es lo que yo estoy enfocando. O sea, para decirle a los colegas, los fármacos son necesarios, ayudan mucho, y un psiquiatra tiene que estar actualizado y conocer bien el mundo de la farmacología. Debe conocerlo bien. Pero debe conocerlo bien para poder hablarle al paciente. Claro. Y los protocolos de consentimiento informado establecen que al paciente hay que hablarle, explicarle para qué tiene, por qué tú le vas a dar ese medicamento, qué tú esperas con ese medicamento, cuáles son los efectos secundarios que puede tener, y cómo va a ser el pronóstico por días, por semanas de ese tratamiento, porque el psiquiatra tiene que conocer todo eso. Pero para hablar con ese paciente y explicárselo, y escucharlo y luego ver su evolución e ir viendo cómo va evolucionando. A veces hay que subir la dosis, a veces hay que bajar la dosis, a veces hay que quitar ese medicamento, a veces hay que hacer combinaciones con los medicamentos. El psiquiatra tiene que ser un experto, manejar todo eso. Pero no es para él saber eso, para él solo, porque él es la autoridad, porque él es el médico, no. Es para, porque el receptor de eso es el paciente. El paciente tiene derecho a decidir si lo toma o no. Y además es la forma de tú lograr que el paciente se te adhiera al tratamiento. Eso se llama adherencia al tratamiento, correctamente. Y cuando tú le hablas y le explicas, la adherencia es mucho mayor que cuando no le has explicado nada. Cuando hay una buena psicolocación, perdóname Vicente. Hola, buenas tardes. Aló, se cayó. Es determinante, es fundamental. A mí me llegan pacientes que están medicados. Le digo, el doctor te explicó lo que iba a pasar. Me pasó el caso con una doctora. ¿El psiquiatra te explicó lo que iba a pasar con este medicamento? No. Bueno, pues un derecho del paciente a que el psiquiatra lo haga. Y por eso ahora vamos a comenzar a trabajar con los protocolos de consentimiento informado para que el paciente sepa que el psiquiatra tiene el deber y yo quiero decirle a los oyentes aquí que se lo pida de buena manera, pero que se sienta con el derecho de decirle a su médico, doctor, que yo tengo, que yo tengo, porque usted me va a dar eso, ¿cómo eso me va a ayudar? ¿Cuáles son los efectos secundarios de eso? Sí, Vicente. Yo no quiero tomarme un antidepresivo porque yo me voy a crear una dependencia del antidepresivo. Hola, buenas. Sí. Adelante. Una pregunta al doctor. Adelante. Para que usted me avienta. Mire, yo tengo un problema, yo pienso como mucho en la muerte. De que cómo me voy a ver, que me voy a poner con ese día, de que cómo va a estar mi hija, qué sé yo qué. Eso como que me atormenta mucho. Ok, gracias. Hola, buenas. Hola. Adelante. Doctor. Una preguntita para usted. Adelante. O una referencia. Diga, te escuchamos. Trate esa loca que está al lado suyo ahí. Si eso te hace feliz, mi hijo. A palabras necias o oídos sordos. Si eso te hace feliz a ti, mi hijo. No, hombre, a palabras necias o oídos sordos. Infeliz. Eso es una forma irreverente, irrespetuosa de referirte primero a una dama y segundo a una gran mujer que yo, por la que yo tengo un enorme respeto y el país respeta y quiere, por la manera en que le sirve a este país, orientando, dando. Si aquí hay una persona a la que debemos tenerle respeto y admiración en este país, es a esa persona que está al lado mío. Que nada de eso que tú dices tiene es todo lo contrario. Está sirviendo para que en este país haya menos trastornos psicológicos y emocionales. Y yo pienso que tú deberías, en tu caso, lo que deberías es pedirle excusa a ella. Sé que no lo vas a hacer, pero yo, como soy hombre, quisiera yo pedirle excusa a ella en nombre tuyo. Gracias, Doc. Buenas. Hello. Hello. Adelante. Ah, ok. Es que me indignó esa llamada. No, no, no le vamos a dar más tiempo a eso. Tú eres una mega profesional, ejemplo de superación y constante. Se lo agradezco, se lo agradezco, señor. Yo soy una figura pública, conozco las etapas que tú has vivido. Muy amable, muchas gracias, pero no le vamos a dar más tiempo a eso. No le vamos a dar más tiempo, es un tiempo que podemos utilizar para dar el servicio que estamos acostumbrados a dar. ¿Alguna pregunta? Buenas. Hello. Hola. Sí, hola. ¿Cómo una persona identifica que tiene depresión? Ok. Vamos, doctor. Lo importante que es, para ustedes como médicos prescriptores, como psiquiatras, doctor, ¿cómo lograr? O sea, es importante que este paciente tenga este conocimiento, pero que sea en un idioma entendible. Hablamos de las migraciones y volvamos a hacer un vínculo con las migraciones. El paciente dominicano, el paciente latinoamericano, se siente distante de un médico que tiene una agenda que cumplir, que tiene que ver 30 pacientes, 15, 20 pacientes en 8 horas de trabajo y que no le dedica tiempo. Yo quisiera agregarle, perdóname, Amber, está acostumbrado como a la cercanía y es una condición sine qua non lograr una buena identificación con el psiquiatra para poder quedarse con el tratamiento. Yo te decía, Vicente, que entre otras cosas, muchos pacientes, tú te encuentras con la respuesta de yo no voy a tomar antidepresivo porque eso me va a crear una dependencia. Yo no quiero depender de drogas. A eso yo quisiera agregarle, Vicente, a los que migran, el porcentaje de depresión o el grado de depresión puede aumentar por el tema de las estaciones del año o por épocas X del año. Ok, bien, voy a contestar si me lo permiten. Adelante. Comenzamos por la amiga oyenta que dice que piensa mucho en la muerte y cómo se va a ver y eso. Yo pienso que eso es un pensamiento de tipo obsesivo, obsesivo compulsivo. Los pensamientos obsesivos compulsivos son pensamientos repetitivos que vienen una y otra vez a nuestra mente y que no son para nada sanos porque no creo que eso te aporte a ti ni le esté aportando a nadie a pensar en eso. Eso está relacionado con la ansiedad y pienso que en algún momento, no es algo grave, pero sí pienso que es algo que puede ser molestoso y que tú debes ponerle atención. Si puedes ver a algún terapeuta en algún momento sobre eso, a ver qué hay detrás de eso y yo pienso que tiene que ver con la ansiedad. Una cosa Vicente, ¿ella está pensando o está fantaseando con esa imagen de la muerte? Sí, lo que... ¿Qué otro elemento? Ah, esa es una buena pregunta. ¿No podría estar fantaseando con la muerte? Buena pregunta. Y esa pregunta tuya puede ser la gran diferencia en el abordaje de ese problema. Por eso pienso que ya debería, si ve un terapeuta, estoy seguro, le va a hacer la pregunta y esa pregunta es clave. Gracias por esa parte. En cuanto a cómo se identifica la depresión, la depresión es una enfermedad médica y hay síntomas y signos muy claros. El ánimo baja de manera significativa y se pierde el placer, la capacidad de disfrutar de las cosas. Esos son los dos síntomas claves. Y hay otros síntomas secundarios, como puede ser que la persona no duerme bien, que la persona está de mal humor. La persona puede subir o bajar de peso porque puede dejar de comer o puede comer mucho. Puede perder el interés en su trabajo, puede comenzar a llegar tarde al trabajo, a los sitios. Se ve desganada, la energía baja muchísimo. No se quiere levantar. Exactamente, no se quiere levantar. Y puede venir acompañado de sentimientos e ideaciones de suicidas, pensamientos de suicidio. Pero sería bueno. Que ya eso sí es preocupante. Sería bueno, Vicente, diferenciar un episodio de tristeza a un trastorno por depresión. Muy, muy bueno. Porque los seres humanos podemos ponernos tristes. Si yo iba a reunirme con una persona y la reunión no se da, yo puedo sentirme un poco triste. Y es normal. Si yo tengo un disgusto con alguien importante para mí, me puedo sentir triste. Si no logré el ascenso que yo quería en mi trabajo, claro que me puedo sentir triste. O sea, eso no es una depresión. Igualmente hay una tristeza por las pérdidas y por los duelos. Pero eso no es depresión. La depresión es una enfermedad médica. Y tiene que ver con unos neurotransmisores que bajan en el cerebro. Y que por eso el fármaco va a restablecer la presencia de esos neurotransmisores en unos espacios que se llaman sinaxis. Y luego que esos neurotransmisores de ahí se van a unir a un receptor. Y entonces esos receptores a la baja van a decrecer. Y ahí ya a los 10 días que eso va a estar funcionando. Y viene lo que se llama una cascada de transducción de señal. Y vienen varias etapas que hacen que entonces ya a los 10 días se comienza a ver la mejoría. Por eso la mejoría no se ve en los primeros días. De hecho, es bueno que se sepa que en los primeros días el paciente se puede incluso sentir peor. Porque como todavía los receptores no han bajado, hay más neurotransmisores. Los receptores no han bajado lo suficiente. Y están los efectos secundarios. Exacto. Entonces la persona puede sentir efectos secundarios como boca seca, dolor de cabeza. Náuseas. Mareo, náuseas, etc. Y no ve la mejoría. Por eso mucha gente dice, doctor, pero yo no me siento mejor. Hay que explicarle. Yo tengo un gráfico que se lo enseño. Le digo, mira, es que lo que pasa es esto. Y durante tal tiempo tú vas a ver la mejoría para que el paciente pueda entender eso. Esos fármacos no producen dependencia. Si tú eres hipertensa y necesitas medicamentos para la presión, eso no te va a crear dependencia. Es que tú estás enfermo y necesitas un tratamiento para la diabetes, para la presión. Igualmente la depresión es una enfermedad que hay pacientes que necesitan fármacos. Y deben ser prescritos por un médico con una especialidad llamada psiquiatría. Y esa es mi insistencia para que los psiquiatras cada día se capaciten más en esto. Pero que se den cuenta que lo más importante es la relación médico-paciente. Así es. Que el fármaco no reemplace para nada la relación médico-paciente. Porque eso sana tanto como el mismo fármaco. Como el mismo fármaco. Ven. Había otra pregunta. Ámbar, te hizo el tema de las estaciones. Ah, sí, sí, perdón. Si incrementa el grado o el tipo de depresión. Sí, claro. Hay teorías que dicen que hay estaciones donde las personas se pueden deprimir más. Algunas teorías dicen que el invierno, porque es una época donde hay menos sol, la gente sale menos de la casa, hay más frío. Es una teoría que relaciona el aumento de las depresiones con la estación. Pero no podemos decir que solamente eso es la causa de la depresión. Igualmente, una de las conclusiones que tuvimos en el Congreso para retomar las migraciones es que las migraciones no son una enfermedad psiquiátrica. Pero sí pueden traer, pueden hacer que se desencadenen los problemas psiquiátricos como son la depresión, son la ansiedad, los mismos trastornos esquizofrénicos. Y sobre todo, que hay que ponerle atención a la población vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? Niños, personas de edad avanzada o personas que tengan algún tipo de enfermedad o trastorno. Debemos ponerle atención a todo el mundo, pero de manera especial a las poblaciones vulnerables. Nosotros estamos viendo, Vicente, una presencia cada vez mayor de venezolanos en nuestro país. Cierto. Y tú te encuentras cualquier cantidad de historia entre esta población venezolana. Yo tuve la oportunidad de compartir con un muchacho de veintitantos años, padre de familia, y que están ellos todos aquí. O sea, la situación migratoria ha separado a estas familias. Y definitivamente, este muchacho se queda en una depresión. Se lo trata. ¿Qué ayuda recibe? Por el sentimiento de culpa de yo tener un plato de comida al frente mío y mi hija que está en Venezuela no tiene que comer. Entonces, necesitan, necesitan una asistencia. Y a veces es vital que nosotros nos cambiemos los zapatos y nos pongamos los zapatos del otro. Sí. Sobre todo de esas minorías. Sí. Eso que tú estás diciendo, Soyla, me hace pensar a mí en lo que estamos diciendo. Mira, el mundo está lleno de dolor por situaciones como esta y cientos de miles de situaciones diferentes. Por eso es que yo le digo a los profesionales, es verdad que debemos especializarnos, es verdad que tenemos que aprender, los médicos, tenemos que sanar, curar, y para eso necesitamos los aparatos y los fármacos y los centros modernos. Pero lo que tenemos que entender es que el mundo está lleno de dolor. Dolor. Hay dolor por todas partes. Y me preocupa cuando la eficiencia nos deshumaniza frente al dolor. Gracias, Doc. Doc, tenemos que irnos este día de hoy, esta tarde, comienza tomando el control de tu vida. Todavía hay tiempo. Ah, sí, sí, qué bueno. Todavía hay tiempo. 535-2555. Perfecto. Qué bueno. Gracias, Doc. Nos juntamos a ustedes mañana. Yo les pido que se queden, por favor, con Doña Consuelo y el ingeniero Acosta, acompañándolos en el inicio del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Somos Sol.